Es que esa peña, te juro que de las de atrás, no saben lo que yo estoy viviendo, ¿sabes? Porque yo te sigo desde el principio, ¿sabes? Y me toca la p*** que la gente no valore, no valore este momento que estoy compartiendo contigo. Y ojalá estar contigo solo, poder vivirlo, y es una cosa que esta gente no me está dejando. Pero qué bonito. ¿Pero qué? ¿Qué te gusta la mayor parte de España? Las mujeres y las c***. No ha estado, ¿no? Yo todavía puedo beber vino. ¿Te gusta? Sí, pero es que tengo un problema en las piernas. ¿Y eso puede? Se me abren. Bueno, gente, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a lavar el coche, a llenar el depósito de gasolina que lo traigo justo en reserva para esta semana, luego la siguiente, contabilizar bien el dinero que hemos gastado. Y vamos a lavar el coche, a dejarlo bien decente por dentro y por fuera. También hoy os voy a contar toda la facturación de la semana pasada, cuánto hemos facturado, cuánto hemos gastado, cuántos viajes hemos hecho, cuántas horas hemos trabajado. Spoiler, le hemos metido mucha caña. Y nada, todo eso al final del vídeo. Mientras que el coche se lava, os dejo con los mejores momentos de esta semana. Saga, buena tarde, ¿no? Buenas. Buenas tardes. No, os aviso que yo voy en directo en Twitch. ¿En directo en Twitch? ¿Eres viviendo en la calle? Sí. ¡Y una p***! ¿En serio, tío? No, hombre, no, soy su hermano. Vale, es que chicas, estas chicas no te conocen, tío, no te conocen. Pero, ¿me puedo grabar? Un segundo. Espera, mira, lo vamos a hacer más fácil. Mira, mira. Cuéntale la historia, cuéntale la historia que yo mejor la cuento mal. No, cuéntala tú, cuéntala tú, venga, te dejo. Joder, pero es que yo la voy a contar mal, seguro. No, pues que vivías en la calle, literalmente, y empezamos a hacer directos en Twitch, ¿no? La gente te siguió, tal, y, bueno, pues al final ha sido... Aquí estamos. Mira, le vamos a enviar una foto a mis amigos. ¿Te importa o no? Eso de c***o. Así, así. ¿Te puedo etiquetar? Mira, mira. ¿Súbal esto que te puedo etiquetar? Es que esa peña, te juro, de la vez de atrás, no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿sabes? Porque yo te sigo desde el principio, ¿sabes? Si me toca la p***a, que la gente no valore, no valore este momento que estoy compartiendo contigo. Pues enhorabuena. Y ojalá estar contigo solo, poder vivirlo, y es una cosa que esta gente no me está dejando hacer. ¿Por qué? Porque esto es muy íntimo para mí, ¿sabes? Es muy íntimo. ¿Cuántas que pasan ya, Pablo? No, 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 no. Es que no me jodas, no me jodas. Pelos de punta, seis minutos, seis minutos en el vuelo. Un saludo a la ciudad de Fútbol Sala, a Gonzalo Castejón, que es el capitán del equipo. Un saludo a Gonzalo Castejón, y al club de fútbol. ¿Cómo va a ir? No te va a volver, no. Se ha puesto el guiso para mí. Hostia, que me dé el aire un poco, tío. Vendrá. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Esto? Ah, es pintar unos cuadros mientras bebes vino. Ah, pues bueno, el día de domingo. Está gracioso, ¿eh? ¿Te lo has pasado bien, no? Sí, la verdad es que sí. Las expectativas serán más bajas de lo que ha sido. Yo ya he bebido todos los vinos de hoy. ¿Ya te has bebido todos los vinos de hoy? O sea, que estás en Twitch ahora mismo. Sí. ¿Estoy en Twitch yo ahora mismo? No, tú no, solo mi cara. Te escuchan. Yo te he saludado por ahí, han dicho, que maja, hola Celia. Bueno, pues que vengan al Van Gogh, que se lo he pasado muy bien. No, Wine Gogh. Wine, go. Gogh. Van Gogh, pero wine. Está muy chulo, ¿eh? Te lo has pasado guay, ¿no? Sí, se lo regalamos a una amiga y hemos venido hoy. Y está muy chulo, la verdad, ¿eh? Está aquí el cuadro. ¿Te puedo enseñar? Claro, a ver. Mira, mira el cuadro. Joder, vamos a ver tu cuadro. Pero qué bonito. Pero bueno. Ha costado el sueño. Oye, pues para que tú tomas tres vinos, me lo has hecho de p*** de madre. ¿Hay que girar o es sobre la derecha? No, la derecha, la derecha. ¿Derecha? Sí. Pues aquí estamos. Muchas gracias. Que vaya muy bien en Twitch. No, no me lo has pagado. Son efectivos. Anda. Lo ponen ahí, ¿eh, Celia? Mira, me pasó lo mismo el otro día. Espera un momento. Joder, me pasó el otro día porque no me lo cambia. No, tengo... Es que tengo 13. No pasa nada. 13 y 40. Ni te rayes. 13 y 40, ¿de verdad? Sí, hombre. ¿Y no hay una forma de atraparte? Que no, no te preocupes, que no. ¿De verdad? Que no. Muchas gracias. Nada, no te preocupes. Tío, me pasó el otro día, me cago en la leche. Ni te preocupes. Pues muchísimas gracias. Nada, buenas noches. Hasta luego. ¿Te va bien la vida ahora? Sí, no lo voy a dejar. ¿Cómo vais? Ay, su historia es muy fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Qué heavy, tío. Yo porque no tenía ni idea, pero... Qué pequeño es el mundo, ¿eh, tío? ¿Verdad? Me cago en la puta. Es que esta gente seguro que te conoce. Viviendo en la calle. No, no, no. ¿Sabéis quién es? Twitter. Viviendo en la calle. ¿Sabéis quién es o no? Twitch. ¿Sabéis quién es el de Viviendo en la calle, de Twitch? Es él. Es él. Es él. Eres tú. ¿Sabéis quién es Viviendo en la calle? Es él. Eres tú. Es muy fuerte lo que estoy viviendo yo, tío. Pido un mol. Está grabando, no está grabando. Viviendo en Twitch. Me voy. Adiós. Venga, mi gente. Bajaos aquí, sí, bajaos aquí. Me pongo aquí, espera. Creo que nunca voy a estar tan cerca de una persona famosa. De verdad. Muchas gracias, Vivi. Que orgullo que seas el primero y que te vaya tan bien la vida. Gracias. Gracias por conectaros. Que sí, les digo mucha. Chao, chao, chao. Cuídate, muy bien, adiós. Cuídate mucho. Gracias. Chao, Pablo. Venga, Vivi. Grande. Cuídate. Adiós. Chao. Que me voy a vivir. Gracias. Adiós, Vivi. ¿Qué estás haciendo en la calle? Se va a vivir. O sea, no está entendiendo nada. Vale, estoy aquí. ¡Ojo! ¡Lo tenemos! Buenas. Hola. ¿Leo? Sí. Oye, tienes uno en el chat que te conoce. Sí, uno. Es que según lo he pillado, he dicho, hostia, no puede ser. Qué grande es. Buenas. Buenas, chavales. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Dice, vas a buscar uno que se llama Leo. Y digo, joder, tío, has acertado. Si me dices Pepe o Juan, digo, vale, pero... ¿Qué tal? Bien. ¿Cuándo es el partido? Este, bueno, este sí. Yo sí, bueno, venimos los dos de currar. Uno del partido y otro de aquí al lado. Yo de por ahí cerca. Cuanto lo he pillado. Y he visto que eras tú, digo, no puede ser. Y ya... Pues me has pillado de lejos, eh. O sea, imagínate. Yo, cuando tú me has saltado tu solicitud, yo estaba en los ministerios, dejando aquí en Solange de la Cruz para venir a por ti. O sea, hace como 10 minutos. ¿Queréis saludar? A los chavales. A los colegas. A los colegas. A tus colegas. ¡A los colegas! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, mi tío, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Tú qué guapo! Se han venido arriba. Luego seguro que se ha quedado algún vídeo de esto. Un clip, un clip, un clip. Un clip. Un clip. Mucho lío por lo del partido. Ay, sí, tío. Que entre cada cliente, uno y otro, al final, es una liada que no veas el entrar y salir de la zona a proba. Es lo que hay. Bueno, sobre todo que van más lento, ¿no? Al final. Eso es. Bueno, nada, chicos, que un placer. Igualmente, un placer. Que tengáis buena noche. Igualmente. Que te sale, eso es. Y que te vaya bien. Cuidarse. No te conocía, pero ya te conozco. Un placer. Nos vemos en otra. Cuídate a la sociedad. Que te vaya bien. Chao. Chao. Por la car. Que tal, buenas noches. Habla español? No. English. English? Yeah. I am driver and streamer. Oh, yeah. And this is my camera, but only show my face. Yeah. Oh, right. Yeah, sweet. But they can't help you. Yeah, yeah, perfect. Is there a problem? Yeah, no, no, no. Thank you so much. You see Twitch? I used to watch it, yeah. How many viewers do you get? No, 2,000. Oh, wow. Oh, the chat's going crazy. Yeah, hell yeah. You're the boys. What's going on, fellas? 2,000 viewers on Twitch. Yeah, W's in the chat. What's going on? Hold it, hold it. Yeah, little boys. Boys, oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Your voice sounds like that. What do you like most of Spain? The women and the cocaine. It might be family views. No. Sorry. Is this Nick A30? It's still family. Drop family views. Give it family friendly, guys. Chat, chat. I'm going to tell you that there are no women's, no coke. Yeah. We're going to eat tortillas. Yeah, 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 we're going to eat food. For the toughest. Spanish girls, bro. The average Spanish girl is so much hotter than the average Australian. Average, yes. No, Spanish girls are beautiful. No, fake taxi. Yeah, this is a fake taxi. Yeah. What's going on, lads? Come on. Take it. Oh, do I take it? Yeah, I hope you guys can see us. Yeah, the boys. Me gusta la transportuza. 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 It's just here. Just here? Oh, beauty. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Adiós. Gracias. Buenas noches. Chao. Vienen corriendo las chicas. Son un grupo de cuatro. Hola. Buenas tardes. Bonitísimas. Os aviso que voy en directo en Twitch. Ostras. Anda ya. ¿Y eso? Pero, a ver. Yo hago streaming. ¿Qué? Aparte de trabajar de Uber, hago streaming. ¿Estamos en directo? Sí, ahí dos mil personas. ¿Cuántas? Ostras. Esa que ya está comentando ahora mismo tus cosas. Sí. Es que está diciendo, no hables todas a la vez. Está ya. Hostia, arriba a España. Digues sí, hombre. Una cosa, el catalán es muy sexy. ¿Us parlem en catalán una mica o qué? No, hombre. Para allá. Para allá. ¿Está poniendo arriba? ¿Queréis que agir la cámara? Venga. Aquí no, no. Atención, chica. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Las galletas azules están... No, no, no. Las galletas azules están gastadas. Están... Están... Están tiquas. Sí. Amores, galletanos de Madrid. ¿Cómo se les llama a los galletanos en Barcelona? Ah... ¿Cómo le... ¿Cómo le llamamos a los galletanos en Cataluña? Es que... Bachat. ¡Ahora! 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 ¡Que la broma! ¡Sí, sí! ¡Faltada número 2! ¡Yo creo que es bastante barato! ¡Vamos! 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 Oye, ¿sabes que ayer me hice amiga de uno de Cabify? O sea, perdón, eh, porque no... Es que no me venían los ubers, me venían muy... muy de vez en cuando... Vale, yo también se lo voy en directo en Twitch. ¿Cómo? ¿Vas a ir directo? ¿Vas a ir directo? No lo puedo creer. Sí. ¿Tú qué p***a pasada que dices? Sí. ¿Pero y puedo salir? ¿Quieres salir? Sí, evidentemente. Contenante. Ah, vale, espérate que me voy a hacer viral. Pero... Oye, oye, ¿qué tienes? Uy... Pero de verdad... Uy, que salgo muy... Pero salgo aquí en primera fila. Claro. Qué barbaridad. Pero qué fuerte, ¿no? Qué reloco. Es que estoy flipando. Pero, ¿y tú crees que si salgo...? Pero, ¿y se me va a ver ahí en el canal? ¿Qué están viendo? Qué reloco, ¿no? Pero, ¿y cómo sabéis cuánta gente te ve luego? ¿Lo ves? Lo tengo aquí. Adiós, amigas. Adiós, amigas. Qué reloco, ¿no? ¿Y tienes muchos seguidores? Algunos. Qué fuerte, ¿no? Guay, ¿no? Qué barbaridad. Estoy flipando, ¿eh? Todo bien, entonces. Todo guay. Yo todo bien. Sí, sí, todo bien. Qué reloco. Tendría mucho contenido para dar, pero... No te apetece hoy. No, sí, me apetece... Pero no puedo hablar. Hoy... Hoy tengo que estar tranquila, sosegada. ¿Es por el túnel o por arriba? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Qué barbaridad. Me voy a poner guapa. No vaya a ser que me agafamos en un momento. No. Sin ser yo nada de eso. ¿Sabes qué me pasó? La diagracia. Llevábamos ahí en el camión de la mudanza unos peces. Y se murieron todos porque se empacharon por la comida. No jodas. Sí, sí, sí. Pobrecillos. Y tú eras pequeña y te aceptó bastante. Claro, me dejó un trauma. Y ahora tengo muchos traumas. Muchos, muchos. Yo hago de psicóloga, si querés. Sí. Ah, pues yo es que me haya estado psicóloga. Bueno, claro. Ah, no, que yo sí. Estoy bastado que tú. Sí. Bueno, entonces, ¿qué trauma te quedó, dices? Total, que bueno, entre mis muchos traumas, claro. Ahora no puedo tener peces. Porque digo, a ver si se me van aquí empachar con una pastilla así grande. ¿Eres vegana? ¿Eh? ¿Eres vegana? ¿Vegana no? ¿Lerviana? No, es broma. ¿No has visto ese vídeo? ¿No lo has pillado? No, no. Ah, le dice la abuela a... No, le dice la niña a la abuela. Eh... ¿Vegana no, abuela? ¿Lerviana? No, le dice la... Uy, es que no sé contarlo. Espera un momento, que lo consulte. Ya está. Bueno, mira, ya sé una vez un pulpo y una ballena. ¿Un pulpo y una ballena? Sí. Y le dice el pulpo a la ballena. ¡Uah! 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 Y le dice la ballena al pulpo a Paco. ¿Está borracho? Y ya está. Ese es el chiste malísimo, aproximadamente. Pero la gracia es... No, la verdad. No, la verdad. No, evidentemente. Laura, por favor. Es que soy fatal comentando chistes. Lo puedes hacer mejor, eh. Ya, no, no lo puedo hacer mejor. Es lo que hay. Viviendo en la calle. ¡Uy! Si estoy aquí. ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Re loco! Es que estoy flipando. ¿O no me vas a salir? No lo sé. ¡Uy! Bueno, te voy a salir. Has caído muy bien. ¡Qué re loco! El camino es Santiago. Me dijeron que había una fonte de vino. Me dijeron que había una fonte de vino. Me dijeron que me estaba entroleando. Pero no lo sé. No has estado, ¿no? Yo es que no puedo beber vino. ¿No te gusta? Sí, pero es que tengo un problema en las piernas. ¿Y eso? Se me abren. Broma, broma, broma. Bueno, qué barbaridad. Te has quedado re loco hoy. Ya, bueno, ya conmigo he estado. Ya me puedes tirar aquí en mi plan. No hombre, no. Como que me dejas en marcha, claro. Re loco, así de re loco. Uy, que se me ha ido la luz en la... En la... Uy. Y hay un montón de policías. Uy, ¿qué ha pasado? Y ambulancias. ¿Qué está pasando? Suspechoso. Ay, madre mía. Si se me ha quedado sin casa. Me he quedado sin... Un crowdfunding, por favor. Que tengo los filetes de pollo en el congelador. A ver si se me van a ir. Uy, qué barbaridad. Sin luz. Que el reloj. Tú debes ver normal esto. Seré la persona más preciosa que se haya montado en este cuantito. Hoy sí. Ahí mismo. ¿Dónde puedes parar? Ahí, ahí. ¿Aparcado? Oye, muchísimas gracias. Qué maravillosa, eh. Muchísimas gracias, Laura. Me has caído súper bien. Igualmente, eh. Te voy a escribir para lo de él. O sea, para lo de esto. A charlar lo que tú quieras. Muchísimas gracias. A ti, Laura. Adiós. Igualmente. Chao, chao. Bueno, gente. Pues el coche ya está limpito, operativo. Pero, bueno. Básicamente, esta semana hemos trabajado un total de 42 horas y 50 minutos. O sea, 43 horas efectivas con la aplicación conectada y conduciendo. Hemos hecho un total de 110 servicios terminados y, bueno, una utilización del 91%, una calidad del servicio de un 95% y, bueno, por todo lo demás, eso ha sido los datos de conexión y aceptación. Pero lo interesante viene ahora. Durante esas 43 horas hemos facturado en bruto 1.432,40 más 90 euros de bonos. Unos 1.500 pavos, ¿vale? 1.520 pavos. De los cuales a mí me han quedado limpios 1.220. Unos 290 y pico se ha llevado volt del uso de la aplicación, ¿vale? Hemos generado unos 33,4 euros brutos a la hora y se han quedado en total de 26,6 euros brutos a la hora. Nada mal, ¿no? Ya estaría, gente. Ya hemos llenado. Ya tenemos el coche ready para trabajar. Ahí lo veis. Full completo. Y 59 euros es lo que acabamos de cargar. 32 litros ahora mismo en esta semana. He de decir que ahora mismo estoy de camino a Parla a grabar un vídeo de comida en un restaurante. Y esos son, pues, unos 45 o 50 kilómetros que le voy a hacer fuera del trabajo al coche. Así que, bueno, eso habrá que contarlo también. Nada, gente. Ahora sí nos vemos en siguientes vídeos.